Música Comuneros y vecinos de Temualle y Jiquipilco denunciaron la tala ilegal que durante años ha devastado su zona boscosa. Acompañados por las autoridades locales, este lunes realizaron un recorrido por los parajes más afectados del Monte Grande. Los lugareños exigieron a las autoridades resolver esta problemática. Con imágenes e información de Lilia Colín, el gráfico.